Un brindis para celebrar un premio. La Organización Internacional de la Viña y el Vino ha distinguido el libro Economía del Vino en España y en el Mundo. Se trata de la única publicación española galardonada en esta edición y está coordinada por el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Raúl Compés, junto con el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Sebastián Castillo. El libro reúne tres años de trabajo de 33 especialistas en el sector, de seis países diferentes que han participado en la redacción. Ofrece una visión integral internacional de la cadena vitivinícola desde una perspectiva económica. Es una obra académica dirigida a cualquier persona interesada en el mundo del vino. Lo que pretendemos es que los conocimientos que se generan en el seno de la universidad, los trabajos científicos, la producción académica relacionada con la economía vitivinícola, es ponerla al servicio del sector, ponerla al servicio tanto de las empresas como de la administración pública para ayudar a tomar decisiones en materia de políticas y de estrategias. La historia del vino desde el siglo XIX hasta la actualidad, el análisis de su consumo, los efectos del cambio climático, la internacionalización y el papel de las redes sociales en la actualidad, con referencia a la web valenciana Berema, son algunos de los temas que trata a lo largo de sus 20 capítulos. Como Berema había conseguido, en un espacio de tiempo relativamente breve, pues conseguir situarse entre las webs del vino más importantes del mundo. Por eso hay un capítulo dedicado expresamente a Berema, porque además es que es una red, una página muy influyente. La Organización Internacional de la Viña y el Vino es un organismo intergubernamental de carácter científico y técnico, compuesto por representantes de 46 estados productores de uva y vino. Los premios que convoca son una destacada referencia y un reconocimiento internacional para el sector. El libro, editado por Cajamar Caja Rural, puede descargarse gratuitamente desde la página web del Grupo Cooperativo, en el apartado de Publicaciones referente a series temáticas. Por eso Dazu Corp. Ver dan亚 La Organización Internacional de la Viña y Caja Rural La Organización Internacional de la Viña de Cajamarca Gracias por ver el video.